Ya, está señores, lo tengo Se me salió la manilla del carrete ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les cuento que estamos finalizando una nueva jornada en busca de los salmones chinoc La verdad es que tuvimos de todo, buenas peleas, capturas Así que los invito a ver las siguientes imágenes, estoy seguro que les va a gustar Acabo de enganchar el primer chinoc recién llegando al río Es muy grande, parece así ¡Ah! Parece que no es nada tan chico ¡Ah! 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 Todavía visto chico ¡Ahí viene! ¡Oye Dios! ¿Qué va a hacer? ¿Sacar y sacar esta hueva? ¡No! Juan me cortó! ¿Te cortó? Sí ¡Oooh! Que no se me vaya para allá ¡Oh! Es bestia ¡Puedo buscar mi hueva para sacarlo! Ya si es grande es lo que es esto ¡Suscríbete! 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 No, es muy grande parece, pero bueno... No lo voy a dejar. Parece que es grande, bueno, yo pensé que era chico. ¡Ah! ¿Lo traes solito o... No, tranquilo, tranquilo, déjame acercarlo primero, déjame acercarlo primero, te dije que era cosa de tiempo para que picar alguno no será un asfario lo encuentro chicos o un chinoc pequeño, no es chinoc chino 100% chiquitito fuera una levín vamos a devolver este pequeño pero peleador chinoc te puse, te puse, te puse oh, gotcha de la vez, oh, 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 oh vamos a devolver este tiene un descanso as vais a macarr ir atrás yo caí esto acá ¡Oh! ¿Qué? ¿Lo perdiste? ¡Ahhh! Lo tengo de nuevo ¡Uy! Este es grande ¡Uy! Lo tengo ¡Uy! Se me quiere meter a la coca Me cortó, ¿o no? Se me fue ¡Uy! ¡Ese era grandote! ¿Qué pasó? Bueno amigos, ya enganchados dos Chinook Así que están bastante activos, no llevamos mucho rato en el río Y vamos a seguir intentando a ver si Si sale la bestia ¡Ya! ¡Está señores! Lo tengo ¡Ya señores! ¡Está! ¡Uy! Se me vino a la orilla, perdí tensión ¡No! ¡Está todavía! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esta es grande! ¡Uy! ¡No lo puedo controlar! ¿Puedo pararlo? ¡Ya me sacó aquí en dos segundos ¡Uy! ¡Es tremendo! Voy a apretar el freno ¡Uy! Se me salió el... Se me salió la... La manilla del carrete ¡Búscame las voces! Y más encima se salió el tornillo No puedo recoger Acá ha ocurrido un accidente Se me salió la manilla del carrete 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 Estoy tratando de recoger con el... Con el contrapeso No, se me salió la manilla del carrete No, se me salió el zarón Ojo, está al otro lado Mira, no, 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 no Está tan lejos Te lo voy a agarrar Está cansado Está cansado, ¿eh? Está cansado, ¿eh? Está cansado, ¿eh? Está cansado, ¿eh? Sí, sí, sí Vamos a ver si le puedo hacer un poco intenso Para ayudarles a mi compañero Allá está Allá está Está cansado, ¿eh? Está cansado, ¿eh? Está cansado, ¿eh? Vaya, vaya, vaya Vaya Ya no me queda mucho para seguir bajando Ya está cansado Pero no puedo recoger bien Me voy a agarrar la cola, ¿eh? Sí, sí Me voy a agarrar la cola, ¿eh? Sí, sí Recuerden que no puedo recoger Recuerden que no puedo recoger Se me acaba de caer La manilla Es así, ¿no? Es así, ¿no? ¿No? No hay más No hay más No hay más Es tremendo, ¿eh? Espérate, espérate Quédate ahí nomás Voy a tratar de traerlo para acá Pero... Está difícil ¡Pah! Cortó, güey Sí Sí, güey Sí, güey Sí, güey Se había metido en un palo Por eso no podía ir a mover Por eso no podía ir a mover, güey ¡Uy! ¡Cortó, güey! Uff, estoy acalambrado Ya, ya señores Tenemos otra captura No le quiero dar ni un metro No sé si estoy grabando, sí, estoy grabando No lo quiero dejar Ya, se me fue otro más, recién Uff Oh, la había visto chico, pero no es nada chico No es nada chico, bueno Estoy con el carrete truchero No le quiero dar mucho No le quiero dar mucho De la cola nomás Ya lo tengo Vamos a devolver esta hermosura Está bastante pesadito El río está muy turbio, así que no creo que se vea mucho bajo el agua Ya, andate Estamos ya finalizando una nueva jornada en busca de los Chinook Están aquí mis amigos realizando ya los últimos lances para ya volvernos a casa ¡Gracias! ¡Gracias! Si te gustó el video me puedes ayudar con un like Y suscribiéndote a mi canal Les voy a traer muchas aventuras nuevas Estoy seguro que no se van a arrepentir Muchas gracias ¡Gracias!